Hey chicos, continuando con estos videos, ahora es el turno de Amy. En el anime, a ella sí le meten un interés amoroso, a Richard, pero ya no se vuelve a ver este personaje porque todo esto era relleno en el anime, entonces no se ve en el manga este personaje, pero hacían buena pareja, incluso él sabía que Amy era Sailor Mercury, entonces al menos ahí vimos que a Amy sí le gustaban los hombres, al menos un chico. Más adelante se ve con otros hombres que interactúa, por ejemplo está Darien incluso, también Taiki, pero nada como lo que tuvo con Richard, pero les vuelvo a repetir que eso no se puede tomar como canon porque no ocurre en el manga y el personaje ya no se vuelve a ver. En el video de Makoto ya dije que tiene algunas interacciones con ella, pero nada tan intenso, digamos, como lo de Haruka Mishiru para que me dijera que Amy siente algo por Lita. Entonces en el anime se queda hasta ahí con Richard y con Taiki, pero no ocurre más de ahí. En el manga es diferente porque a Amy no recuerdo haberla visto interesar en algún chico, aparte de los T-Likes, pero hay que recordar que ellos en el manga son mujeres y a Amy no le cae bien Taiki. Aparte de todo esto, está tanto en el anime como en el manga la historia del primer amor de Amy, donde vemos que recibe una carta de amor y ella se enferma, le da urticaria, creo que decía. Entonces, como que al final sí quería conocer a la persona que le envió la carta. Es por eso que, al menos yo creo que Amy sí es heterosexual, solo que, vamos, tiene 14, 15 años, tal vez no está interesada en tener novio, porque igual ella está muy metida en sus estudios. Pero igual chicos, recuerden ustedes opinar sobre, para ustedes qué es. O si recuerdan que ella tenga algo con algún chico en el manga y en el anime, o incluso con una chica, déjenlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.